Oración de la noche de hoy jueves 14 de septiembre del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, elevo esta sencilla oración para glorificarte, Señor, por un día lleno de bendiciones. Gracias por rodearme de personas magníficas que me han ayudado a encontrarme contigo. Tu mano poderosa se ha manifestado a través de sus palabras de apoyo y comprensión. Te agradezco por estar siempre conmigo, ya que con tu presencia nadie podrá vencerme, ni nada podrá prevalecer en mi contra. Te doy gracias porque me has dotado de la capacidad de amar y perdonar, permitiéndome comprender que al igual que yo, los demás pueden equivocarse. Sin embargo, el amor que fluye de tu corazón es aún más grandioso. Mi deseo es que todo lo que haga esté en favor de aquellos a quienes amo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Anhelo aprovechar cada suspiro, cada aliento de mi vida que me concedes. Dios mío, en esta noche, anhelo sentir tu amor sobre mí en todo momento y estar seguro de tu compañía. Te pido que extiendas tu protección sobre mi hogar. Conságralo con tu Espíritu Santo, para que cada rincón esté impregnado de tu amor. Ayúdame a transformar mis emociones y pensamientos negativos en actitudes constructivas que edifiquen a quienes me rodean. Te doy gracias por todo lo que poseo, consciente de que todo proviene de tus manos. Me entrego por completo a ti, confiando en tu bondad y justicia, pues eres el creador de todo lo que soy, y el dador de todo lo que tengo, y el salvador de mi existencia. Dirígeme por caminos rectos, y enséñame a amar la justicia, actuando en beneficio de los demás. Te pido que veles por mis sueños, y que al despertar, esté listo para continuar la batalla. Te pido que apartes de mí cualquier sentimiento de tristeza, y que me llenes con tu alegría, para que pueda contagiar a todos aquellos que comparten mi vida. Deseo vivir en tu presencia, mostrando que te amo, y que eres fundamental en mi vida. Ayúdame a vencer las tentaciones, y a convertirme en un mejor ser humano, día tras día. Mientras duerma, confío en que guiarás mi camino, para el día siguiente. Te doy gracias, por cuidarme durante el sueño, y brindarme la seguridad de tu amor. Aprecio el silencio que me otorgas, ya que en él descubro una caricia de amor que me concedes. Entrego todo lo que viviré mañana, y te ruego, que durante mi descanso, renueves mis fuerzas, y sales mis heridas. Gracias por permitirme llegar, hasta esta nueva noche. Te amo, y confío todo lo que viviré en ella. Amén. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios, está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8, versículo 31 Amar a Dios, es encontrar la verdadera plenitud, y significado en la vida. Amado y bendito Padre, la vida es bella, con muchas pruebas, y circunstancias difíciles. Pero está llena de gozo, de alegrías. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestras cosas materiales, nuestro hogar, Señor. Señor, te pedimos que en esta noche, Señor, si es tu voluntad, que el Espíritu Santo, llegue a nuestro hogar, a nuestras familias, y a nosotros, Señor. Y que nos cubra con tu amor, nos dé la sanidad de nuestros cuerpos. Dios, nos dé, un descanso tranquilo y reparador, para así el día de mañana, despertarnos con una alegría, sabiendo que seremos triunfadores, gracias a tu amor y tu gracia. Amén. Te agradezco por acompañarme a realizar esta oración de la noche, mi querido hermano y hermana. Si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba, y me dejes un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio, y eso es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias.